Muy bienvenidos a mis videos de nuestra historia, a otro video más. Aquí estamos siempre en un lugar de taco pero lo trasladamos hacia otro lugar. Pues aquí nos encontramos como pudieron ver allá hay una variedad de flores de veranera. Pues si aquí hay bastante, esta esra de aquí. A mi me encantan estas flores, más esta de la rosada maravilla. Si, pueden traer por el túnel les vamos a decir. Pero es bastante bonito, a mi me encanta este lugar. Por el clima es bastante fresquito, pues allá donde nosotros es bastante caliente y no se aguanta el calor. Y pues nos dijeron, este, ya estuvimos investigando de lo que nos dijimos más investigando, de las flores. Pero no nos han dado muchos detalles. Solo nos dieron nombre de, de una, de las narajaditas y las larguitas. Larguitas de San Carlos. Y de las rojitas no nos dien, no nos dien. No nos dien. Porque no saben como se llaman. Es que creo que no hemos llegado a la persona indicada. Yo creo que si. Miren esas. Que ya les contamos a varios. Ay, mi hija. Si. Cuando esta tierna es amarilla mismo. Cuando ya esta madura es celeste. Esto ya tiene dos colores. Ah, esto ya se va contando a madurar. Je, pero esta esta grandota. Es grandota. Dazi, que ya es суet. Si. Como se llamaran. Si es la DJ. ¿Que se ha preguntado. Heje. O nos tocó hacerles preguntones. Si. Para lo que sea. Ag veces… opinion. Agaches y pongasas las que me olan. Ay, qué bien. si es bonita esa flor tiene estilo de como se llama una rojita que hay ante nosotros pero chiquitilla así en las iglesias es como un ver chulo? digamos que esta es la mamá de la chula la chulona como es grande, va a ser chulona porque aquellas son chiquitillas, son pequeñitas aquel palo dice, allá si mire podemos testificar porque dice que es palo de melocotón exactamente, pues aquí nos andamos disertiendo un poco, a ver si, a ver si y nosotros nos podemos acomodar acomodar un poco, tomar un poquito el sol porque esta bastante ladito pues aquí es algo, pero demasiado ya no demasiado, va, este fíjese que esto es una aventura preciosa porque uno se desestresa este se parece al camarón bueno, así le dicen mire esta ay, que hermosa como que si fuera, este, orquídea, ¿ves? ajá solo que es rosadita, va pero el mismo estilo de la orquídea tiene no huele si, la verdad, pues ya habiamos venido dos veces con estos tres pero ni una vez habiamos venido a este lugar no, aquí no, ese es el palo de mira, hay diferentes colores no me pierdo hay de dos colores que rojo y amarillo hay de lo que es aquella tiene más rojo que amarillo y esta tiene más amarillo que rojo o sea que son de los mismos colores pero al revés vamos a mostrar esta esta tiene rojo y amarillo y esta tiene amarillo y rojo rojo y esta? entre rostada y anaranjada ajá pero que flores más hermosas sí, son muy lindas son tales de meloctón la lástima es de que no no, no este tiene no, no, ojo le prohíbe cortar rostas y bañarlas no, no tengan pena porque ahorita no tiene entonces sí, porque acá abajo tiene rostas ajá qué bonito mira, hay bastantes lugares donde puede venir usted y pasala bien con sus familias pues la verdad tiene hay bastantes digamos se puede decir como champas o comedores donde usted puede venir y hasta aquí vienen a atender lo que desea también están los restaurantes allá donde puede estar pero pues si usted gusta comer al aire libre al aire libre pues puede venir a estar y no 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 esto es como un ver pero a veces uno lo conoce por un nombre y cuando en realidad tiene otro nombre este ¿cómo se llama? este lo conozco solo se me olvidan ¿no? mira aquella no me recuerdo sí, pero hay que ver ese palo ¿cómo se llama? tal vez tiene rótulos tal vez tiene ahí un nombre como ah no tiene la conozco pero este este se parece este sí creo que lo conozco ¿no? este es lo que hacen fresco se llaman son así amarillitas es que tengo el nombre aquí en las puntitas de la lengua pero ay suerte se llama ¿cómo se llama? esto pero hacen fresco del fruto de ellas pues mire pues que variedad de de flores y sin saber sin saber como se llaman porque los que les hemos preguntado no nos han dicho como se llaman no es que es que es diferente vivero esas son granaldías carambola carambola es palo de carambola aquel ese sí lo conozco yo carambola son amarillitas al estilo de banana y se se ocupa cuando está bien maduro para ser fresco y aquí podemos encontrar lo que es mora también dinero esta franja comestible entiendo esa mora tan rica que es en Sopo y se le preguntamos a un muchacho si no pregúntale como se llaman corazon chino corazon chino gracias gracias tiene una figura del corazon pero chino por tener si tiene figura del corazon espere vamos a voltear al desenfoque dijera Juan pero chino por tenerla levantela si ah si si tiene figura del corazon bueno pues allí a saber será que vendrá de China puede ser de China no este imagino que porque es no tiene ningún como motilla le vamos a decir encima sino que es este trébol este este es el trébol pero es de un trébol moradito de hecho nosotros tenemos con esta vez son dos veces que veo eso en mi vida yo también y tenemos gracias a dios tenemos unas plantitas de esas este si ya lo conozco llove son granadillas por eso se pone si pero esa esta tierna todavia nosotros teniamos una planta de esas en la casa son bastante grandes si piera el fresco de la semilla y también y también este si podemos copiarlo con naranjas es que esta buena y sabe en suelo pero como ahí dice que prohíba corta las las plantas y las frutas están en suelo pero no puede regañar porque a veces tenemos que y y y y y y y este es este es clavel es un hermoso clavel ¿cuáles diferentes? cuando dije clavel me acuerdo me acuerdo de mi mamá es un clavel ¿cómo es? mi mamá es una rosa y yo soy un botoncito son poemas que los niños le dedican a las madres si Pues la verdad son muy lindas las plantas y agradecerles siempre a cada uno de ustedes que están pendientes de cada video y también invitarlos a que si usted quiere venir a pasear un rato con su familia, con su esposa, con su tío, con sus primos, con sus hermanos pues véngase que usted será bienvenido aquí en Altaco, lo que es el restaurante Buenos Aires así que nos vemos en el próximo